ahora vamos a ver cómo están las conexiones las líneas aquí en la bomba de freno esta es la bomba de freno el depósito y el buster este vídeo lo hago para que veas cómo están aquí las líneas los tubos de freno desde la bomba y cómo se reparten a los cuatro frenos igual es en respuesta para todas las personas que me estaban preguntando si se puede hacer algún tipo de modificación o se puede eliminar la válvula sensora de carga aquí adelante a la bomba de freno así original tal y como está no es recomendable hacer ningún tipo de modificación y mover nada aquí no bloquear ninguno de los tubos ni cambiarlo ahorita vamos a ver atrás en la válvula sensora igual para que vean cómo están las conexiones y también para resolver esa duda si se puede o no eliminar la válvula aquí la mayor capacidad de frenado siempre va a ser en los frenos delanteros vamos a decir que en los frenos delanteros hay un 60% de capacidad de frenado y en los frenos traseros un 40% y precisamente la válvula sensora de carga viene instalada en el sistema de frenos y es la que se encarga de repartir esa fuerza de frenado en las ruedas traseras aquí lo único que hay que saber es que la bomba tiene dos líneas de freno dos salidas una que está aquí en el frente de la bomba y la otra que está por un lado el tubo la línea que está por un lado es la salida principal para los cuatro frenos esa reparte para los frenos delanteros tanto izquierdo como derecho y para los frenos traseros y la línea el tubo este que está aquí al frente es para el actuador de la bs esta línea si la sigo va a ir directo hasta el actuador de la bs pasa por el actuador y sale directo hasta la válvula sensora de la válvula sensora de carga pues ya se distribuye a los dos frenos de atrás y actúa con el sistema de la bs la línea principal esta no pasa por el actuador de la bs esta sale desde aquí directa reparte para los dos frenos delanteros luego llega hasta la válvula sensora y de ahí si ya reparte para los frenos traseros está bien así en dos líneas porque principalmente la válvula sensora lo que hace es repartir la fuerza de frenado cuando la camioneta va cargada y cuando está vacía esta que está aquí es la válvulita la sensora de carga y está conectada al diferencial con ese muelle a la válvula únicamente le conectan tres tubos dos son de entrada y uno es de salida y como sabemos cuál es cada uno de esos tubos pues es bien fácil la línea de arriba la que está marcada con una f es la línea principal la que sale desde la bomba de freno reparte los frenos delanteros y de ahí llega aquí hasta la válvula los otros dos están marcados con una r el del centro es el de salida el que distribuye para los frenos traseros los tambores el que está más abajo también es de entrada pero ese viene directo desde el actuador de la bs aquí está el mecanismo que actúa sobre la válvula este muelle se mueve dependiendo el peso de la camioneta si está cargada o está vacía ahora la respuesta a la pregunta se puede o no eliminar la válvula y es conveniente hacerlo por el motivo que sea de esté fallando la válvula esté jugando líquido o simplemente la quieres quitar la quieres eliminar si lo puedes hacer la cuestión es que tienes que saber o tienes que entender cómo funciona aquí la fuerza de frenado para los cuatro frenos como dije a inicio del vídeo la mayor fuerza de frenado está en los frenos delanteros aproximadamente un 60% y un 40% para los frenos traseros un ejemplo 60% para los frenos delanteros y un 40% para los frenos traseros si la fuerza de frenado es la misma en los cuatro frenos 50 y 50 vas a tener el problema que se te van a empezar a bloquear las ruedas traseras en frenadas así regulares a fuertes y tal vez la camioneta te va a empezar a colear por eso la mayor fuerza de frenado siempre es a los frenos delanteros está la válvula sensora de carga conectada con un muelle al diferencial y esto con el peso dependiendo la carga que lleve la camioneta si está vacía o está ligeramente cargada o completamente se va a modificar aquí la altura y eso va a afectar aquí la compresión o la extensión del muelle que a la vez va a abrir un poco o va a cerrar esta válvula y ya conforme se va moviendo la palanca de la válvula pues entonces ahora sí se va a modificar la fuerza de frenado para las ruedas traseras así como tengo desconectada la válvula está en la posición como si la camioneta estuviera completamente cargada la fuerza de frenado es un poco mayor aquí atrás entonces el freno se siente un poco más duro da la sensación como si se tuviera que ejercer un poco más de fuerza al pedal para que frenara y si se pisa el pedal en una frenada así ya moderada a fuerte las ruedas de atrás de volada se bloquean ahora si la válvula queda en esta posición es como si la camioneta estuviera completamente vacía la fuerza de frenado va a ser menor las ruedas ahí en este caso no se deberían de bloquear y la fuerza de frenado en el pedal igual se tiene que sentir más suave eliminar la válvula y conectar la línea de freno así directa yo no lo veo tan conveniente porque se va a tener ese problema de el bloqueo de las ruedas hay que tener en cuenta que este modelo que tengo viene equipado con frenos ABS para las ruedas traseras este cable es del sensor ABS y el sensor está ubicado aquí adelante del diferencial un sistema con freno ABS es más eficaz más seguro que un sistema que no trae ABS se puede conectar esta manguera a la línea secundaria y en este caso no debería haber tanto problema porque en este modelo que viene con ABS llegan dos líneas de entrada la línea principal desde la bomba de freno y la línea secundaria que viene desde el actuador del ABS si quisiera eliminar esta válvula no es conveniente conectar la línea de frenos traseros a la línea principal ya sin la válvula la fuerza de frenado va a quedar igual 50 y 50 y entonces se va a tener el problema que se van a bloquear las ruedas traseras y por el contrario como trae ABS si pudiera conectar la manguera a la línea secundaria la que sale del actuador del ABS porque en este caso los frenos traseros quedarían conectados al actuador del ABS y allí no debería haber tanto problema de bloqueo de las ruedas precisamente el ABS es para controlar para prevenir que haya bloqueo de cualquiera de las ruedas pero a la vez estaría el inconveniente de que si en algún momento cargo la camioneta pues igual la fuerza de frenado va a ser menor en las ruedas traseras no se estaría repartiendo como si estuviera conectado a la válvula sensora de carga en el caso de cuando no viene el sistema equipado con ABS allí es más problema porque independientemente de si se conecta a la línea principal o a la línea secundaria igual al no tener la válvula no se va a poder regular la fuerza de frenado va a quedar igual 50 y 50 hay unas válvulas repartidoras que se pueden instalar pero eso es en el caso cuando esta no sirve y se tiene que reemplazar por esas otras válvulas pero así nada más por el simple hecho de desconectar la válvula o eliminarla y dejar las líneas de freno conectadas directamente a la línea principal no lo veo tan conveniente a menos que se tuviera un sistema ABS pero aún así lo mejor es siempre tener instalada la válvula que esté funcionando bien tengan en cuenta la importancia de los frenos la seguridad en el caso de que quieran hacer alguna modificación aquí a esta válvula se puede ajustar la distancia que hay entre el soporte del muelle y entre la palanca de la válvula se hace cuando se reemplaza la válvula cuando se da mantenimiento cualquier movimiento que se tenga que hacer aquí igual de este lado donde está la palanca de la válvula también se puede ajustar aquí trae un tornillito para regular la apertura y el cierre el problema aquí viene cuando estas válvulas se descomponen se dañan porque nuevas ya no hay ya están descontinuadas pues la única opción que queda es hacer un cambio por una usada pero que esté funcionando bien y de plano cuando no se encuentra ni siquiera una usada pues no queda de otra más que hacer un puente ya teniendo en cuenta aquí cuál es cada uno de los tubos en mi caso si tuviera que eliminar esta válvula desconectar la pues lo que haría sería dejar la línea de salida conectada directa pero al tubo que viene del ABS esto para dejar el sistema del ABS funcional porque si la conecto directamente a la otra línea que viene desde la bomba en este caso la línea del ABS ya no estaría funcionando estaría ahí nada más casi como de adorno aquí únicamente haría un puente entre estas dos líneas y esta pues ya la dejaría inhabilitada entonces ahí está hasta que voy a dejar este vídeo cualquier duda en los comentarios ahí nos vemos en el siguiente vídeo